y estamos en la unidad de Santa Fe bueno tenemos que Bueno, se ve la salida La unidad de Santa Fe Es la única a esta hora Y bueno, aquí estamos otra vez Parece que se ve bien, ¿no? Y Sí, ahí está bien porque Sí, yo creo que si le echamos un poquito para allá También sale bueno Y vamos a ver